Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología, y hoy voy a hablar de los cinco sentidos y de alguno más. Buenas a todos. Es bastante conocido por todos que tenemos cinco sentidos, ¿no? Siempre se habla de los cinco sentidos. El sentido de la vista, que se localiza en un órgano llamado ojo, ¿no? El sentido del oído, que se desarrolla en un órgano de idéntico nombre, el oído. El sentido del tacto, que sucede en la piel, el sentido del gusto y el sentido del olfato, ¿no? Los receptores que tenemos en la lengua y en la nariz. En el mundo real no solo hay cinco sentidos, hay más. Y no estoy hablando de sentidos que tengan otros animales, que también, sino sentidos que tenemos nosotros, los seres humanos y otros mamíferos cercanos. El sentido más obvio para todos nosotros es el sentido de la vista. Es el más obvio porque es el mejor sentido que tenemos, es el más desarrollado. Tenemos la capacidad de ver en tres colores casi todos nosotros, a excepción de personas que tengan daltonismo. Tenemos visión estereoscópica, es decir, que vemos una imagen distinta con cada ojo y nuestro cerebro monta las dos imágenes generando una imagen tridimensional. Tenemos un rango de visión relativamente amplio, más amplio que otros mamíferos, de hecho. Aunque no tan amplio como otros animales, como algunas aves, insectos o algunos crustáceos. Pero tenemos un sentido de la vista bastante aceptable, bastante bueno. Probablemente de los sentidos sea el mejor que tenemos. Básicamente, el sentido de la vista, su nombre a nivel científico es la fotocepción, ¿no? Porque tenemos fotorreceptores. Fotocepción, es decir, que nos permite percibir la luz. El ojo evolucionó de una forma bastante complicada y ha evolucionado en muchos animales distintos. Incluso hay algas que tienen órganos visuales, ¿de acuerdo? Orgánulos visuales en caso de algunas algas unicelulares como las eulenófitas. Y es fascinante, es fascinante. Porque básicamente nuestro ojo lo que hace es recibir luz. Lo único que hace es recibir luz. Solo que recibe distintas longitudes de luz. Y tenemos una serie de lentes que nos permiten enfocar, que nos permiten focalizar esa luz a un punto concreto de nuestra retina que es específicamente sensible. Tenemos muy buena resolución visual. Somos particularmente buenos viendo. El sentido de la vista es un sentido bastante importante. El segundo en importancia, no cabría duda de que sería el sentido del oído. También somos bastante buenos oyendo. Hay animales que nos superan bastante en esto de escuchar. Pero nuestra capacidad auditiva es relativamente buena. No somos capaces de orientar las orejas. Ya no, en el pasado lo éramos. Pero ahora ya hemos perdido la capacidad de orientar nuestras orejas, nuestros pabellones auditivos para detectar sonidos que llegan de un lado a otro. Pero seguimos, nuestro cerebro sigue siendo capaz de detectar la procedencia de un sonido en función de a qué oído llega primero o si del sonido está atravesando o no nuestro pabellón auditivo. Podemos saber, gracias a que tenemos un oído a cada lado y hay una interfase entre que el sonido llega a un oído y llega a otro y que el sonido es distinto cuando atraviesa material y cuando no lo hace. Podemos llegar a saber si un sonido está a nuestra derecha, nuestra izquierda, está encima de nosotros o detrás. Obviamente, donde mejor capacidad tenemos de escuchar es de frente, porque nuestros pabellones auditivos están orientados hacia adelante. En realidad, el sentido del oído es una forma de sentir cambios en la presión del aire. Porque esos son los sonidos. Son ondas de presión que se mueven a gran velocidad por un medio. Nosotros simplemente tenemos una membrana en el oído que se llama el tímpano que vibra cuando una onda transmitida por el aire choca contra esa membrana. La membrana vibra a la misma frecuencia que esa onda y esa vibración la transmite a través de unos huesos hasta una zona del oído interno llamada cóclea que reconoce esa vibración. Y nuestro cerebro la interpreta. Lo que vosotros estáis escuchando, mi voz, sale de los altavoces de vuestro ordenador o de vuestro dispositivo y entra en vuestro oído a través del aire, haciendo vibrar vuestro tímpano. Todo lo que estáis escuchando son vibraciones del aire. El sentido del gusto y el sentido del olfato están muy íntimamente relacionados. Están muy íntimamente relacionados porque son dos sentidos que tienen un mismo principio. Es la quimiocepción. Hay dos formas de sentir productos químicos en el ser humano. El olfato percibe los productos químicos que están disueltos en el aire, que están en la atmósfera. Mientras que el sentido del gusto, que es probablemente el sentido menos desarrollado, el olfato es probablemente el menos desarrollado por nosotros. El sentido del gusto percibe las moléculas que están disueltas en agua o que están en un medio dado y que entran en contacto con nuestra lengua. Existen animales que tienen este sentido del gusto en otros lugares, como por ejemplo en las patas, como sucede con las moscas. De forma que ellos, tocando, saben reconocer si algo se puede comer o no, sin tener que metérselo en la boca. El sentido del gusto y el sentido del olfato, como digo, son quimioceptores. Son sentidos que perciben los compuestos químicos. Distinto también es el sentido del tacto. Y aquí es donde yo me quiero extender. Y es que el sentido del tacto en realidad no es solo un sentido. En realidad son tres. Hay tres sentidos en la piel. Hay tres formas en las que podemos percibir lo que sucede en nuestro exterior a través de la piel. Una es el tacto propiamente dicho, el tacto de presión. Cuando algo nos toca, la piel, y presiona sobre ella. El sentido de presión o mecanocepción, de hecho, conlleva una enorme cantidad de receptores distintos. Cinco exteroreceptores y dos interoreceptores. Pero de cualquier modo, estamos hablando de una mecanocepción. De una percepción mecánica de lo que sucede a nuestro alrededor cuando algo te toca. Genera una presión sobre la piel. Y esa presión es la que tú percibes mediante estos mecanoceptores y la que tu cerebro reconoce. Pero si tú acercas la mano a un cuerpo caliente o a una llama o a algo que está particularmente frío, a un cubito de hielo, tú notas el calor y notas el frío. Y el calor y el frío no son presión. Son cambios en la temperatura. Eso es la termocepción. También se siente a través del tacto, pero es otro sentido distinto. Percibimos el calor o la ausencia de calor, lo que llamamos frío, a través de la piel, a través de termoceptores. Y hay un tercer sistema, un tercer sentido en la piel, que es la nocicepción. La nocicepción es el sentido del dolor. Cuando algo genera una agresión sobre la piel, hay una señal que se traduce en dolor. La nocicepción la tenemos en la piel, pero la tenemos en otros lugares. La tenemos también en las articulaciones y en los huesos. Y también la tenemos en los órganos, en algunos órganos. Cuando a ti te duele el estómago o cuando te duele el codo porque tienes una afección. Son el mismo tipo de nociceptores los que están actuando, no necesariamente los de la piel. Al margen de todos estos sentidos, ya llevamos unos cuantos, porque tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto. Y tres sentidos del tacto. La mecanocepción, la termocepción y la nocicepción. Es decir, sentir presiones, sentir cambios en la temperatura y sentir el dolor. Llevamos siete sentidos. Aún nos quedan otros dos. Uno de ellos está relacionado en órgano, pero no en mecanismo, no en funcionamiento, con el oído. Y es la equilibriocepción. La capacidad de sentir el equilibrio. Cuando a ti te colocan boca abajo o te colocan de lado, aunque tengas los ojos cerrados, aunque no seas capaz de ver, tú sabes que estás boca abajo. Y eso es una equilibriocepción. Cuando a ti te vendan los ojos, te colocan en un sitio en el que no puedes tocar nada, solo una silla. Y dan vueltas a la silla. Tú sientes que estás dando vueltas. Probablemente al final no sepas en qué dirección estás mirando, pero tú has sentido que estás dando vueltas. Y no está trabajando el tacto, ni el oído, ni el olfato, ni el gusto. Es otro sentido. Es un sentido que se localiza en el oído medio. El órgano, perdón, que percibe este sentido, se sitúa en el oído medio. Y está formado por tres tubos semicirculares que contienen en su interior un fluido. Cada uno de los tres tubos está orientado en una dirección, X, Y y Z. De modo que nos sirve como método para saber cuándo estamos girando a un lado, cuándo estamos girando al otro, cuándo vamos hacia arriba, hacia abajo o cuándo nos giran verticalmente. Es como el acelerómetro del teléfono móvil. El teléfono móvil sabe en qué dirección y en qué sentido está colocado gracias a que tiene una serie de acelerómetros que le indican la posición en la que está respecto a la horizontal. Exactamente lo mismo nos pasa a nosotros con el equilibrio. Y eso es un sentido. El último es la propriocepción. La propriocepción también se le llama el sentido kinestésico. Y básicamente es percibir la posición del cuerpo respecto a sí mismo. Tú sabes cuando estás levantando una mano o cuando la bajas, cuando levantas un brazo, cuando cierras o abres los ojos, aunque estés completamente a oscuras, aunque no seas capaz de ver tus manos, aunque no seas capaz de percibir con cualquiera de los otros sentidos ninguna de las partes de tu cuerpo. Tú sabes dónde está colocada cada parte de tu cuerpo. Y no necesitas el tacto. Puedes estar con las partes de tu cuerpo sin tocar ninguna otra y sin tocar nada. Pero sabes dónde están. A ese se le llama la propriocepción o sentido kinestésico. Esos son los nueve sentidos que tenemos el ser humano. Pero hay animales que tienen más sentidos todavía. La electrocepción. Hay muchos peces que tienen una capacidad de percibir campos eléctricos en su proximidad. Tienen una serie de órganos en la parte lateral del cuerpo, que se llama, de hecho, línea lateral, que perciben estos cambios en los campos eléctricos. De modo que son capaces de percibir a otros animales que se encuentran cerca a causa del campo eléctrico que un animal genera. La magnetorrecepción o magnetocepción se basa en unas pequeñas bacterias que se alojan en un lugar concreto cerca del cerebro. En algunos animales, como algunas tortugas, aves o incluso en algunos insectos, como las abejas, que tienen pequeños cristales de magnetita. Al tener pequeños cristales de magnetita se orientan automáticamente a favor del campo magnético terrestre. Y por tanto, el animal que lleva a estas pequeñas bacterias son capaces de saber dónde está el norte. Por lo tanto, son capaces de establecer rumbos de migración con un error mínimo. Es como llevar una brújula dentro del cerebro. Y otro sería, por ejemplo, la ecolocalización o ecolocación. La ecolocalización o ecolocación es una capacidad, es un sentido que tienen algunos animales como los murciélagos o algunos cetáceos para recibir el eco de un sonido e interpretarlo. El cerebro se parece al sentido del oído, pero no es exactamente igual, porque lo que genera en el cerebro este sentido es una imagen visual. Es algo similar a una imagen visual. Solo que en vez de recibir la luz, lo que reciben es el eco de un sonido previo. Y dependiendo del momento en el que se recibe y la dirección en la que se recibe ese sonido, el cerebro crea una imagen virtual similar a la que crea de forma visual con los ojos, pero con este sentido de la ecolocalización. Cuando hablamos de los cinco sentidos, en realidad estamos restringiendo mucho nuestras propias capacidades. Nosotros, los seres humanos, tenemos al menos nueve sentidos. Y hay otros animales que tienen más sentidos todavía. Para terminar, me gustaría hablar de un sentido concreto, que es el de la vista, que es el de la vista, en otros animales. Nosotros, nuestro sentido de la vista, como he dicho al principio, está bastante bien desarrollado. Tenemos cuatro tipos de sensores en la retina. Unos reciben la luz roja, prioritariamente la luz roja, ¿vale? Reciben un espectro de luz, pero el punto máximo de recepción está en la luz roja. Otros reciben la luz verde y otros reciben la luz azul. Vemos en RGB, red, green, blue. El cuarto receptor de la luz que tenemos en los ojos, lo que recibe es la intensidad lumínica. Recibe la luz blanca de cualquier longitud de onda y lo que reconoce es mayor o menor intensidad. De este modo, cuando está oscuro, nuestra capacidad de percibir color es mengua, pero seguimos viendo siluetas, seguimos viendo bastante bien distintos objetos y distintos contrastes. Hay animales que tienen la capacidad de percibir la luz polarizada. La luz, cuando sale de un foco de emisión, sale en todas las direcciones, en todos los planos. Una luz polarizada es una luz que va en un solo plano, horizontal, vertical, el que sea, en un plano específico. Cuando un rayo de luz incide en el agua y, digamos que rebota, el rebote tiende a polarizar la luz en la dirección de la superficie del agua, por ejemplo. O cuando la luz se refleja sobre un metal, se tiende a polarizar en esa dirección. Por eso existen las gafas polarizadas, las gafas de sol polarizadas, aparte de reducir la luminosidad, lo que hacen es eliminar ese tipo de reflejos. Eliminar ese tipo de reflejos polarizados en sentido horizontal. Cuando un animal es capaz de percibir la luz polarizada, puede percibir cambios en la polarización de la luz, producidos, por ejemplo, porque un animal ha roto la superficie del agua y ha cambiado el ángulo de polarización de la luz de esa superficie de agua. Además, nosotros vemos en rojo, verde y azul, pero hay animales que pueden ver en distintos rangos del ultravioleta o del infrarrojo. Los estomatópodos, que son un tipo de crustáceos, tienen un total de 12 receptores del color. Nosotros tenemos 3, rojo, verde y azul, ellos tienen 12, que van desde un ultravioleta cercano hasta un infrarrojo. Pasando, por supuesto, por el rango de luz visible. El espectro de colores que pueden ver estos animales es muchísimo más grande del espectro de colores que podemos percibir nosotros, obviamente. Pero no solo eso, sino que además tiene receptores polarizadores que les permiten comprobar la polarización de la luz. Además, en cada ojo tienen 3 regiones visuales y cada una de esas regiones contiene todos los tipos de receptores. De modo que cada una de esas regiones actúa como un ojo individual. Cada ojo individual, cada ojo completo, cada ojo compuesto que tienen los estomatópodos, está controlado por un mismo ganglio. De modo que un solo ojo cuenta como 3 ojos que puede actuar de forma binocular, puede calcular distancias y puede generar imágenes tridimensionales en un solo ojo. Basándose en que tiene 3 zonas visuales. Y tiene 2 ojos. De modo que puede mirar en 2 direcciones distintas y ser capaz de tener una visión tan buena como la nuestra en estereoscopía. Y además de un rango de luminosidad, perdón, de un rango de colores mucho más amplio. Y además ver la luz polarizada con cada ojo. Es decir, hace 2 veces a la vez. Puede ver 2 cosas a la vez, reconocerlas y calcular la distancia a la que se encuentra de cada una de esas 2 cosas simultáneamente. Al principio he dicho que el sentido de la vista del ser humano es bastante bueno. Es el mejor sentido que tenemos. Y es cierto. Y comparado con la mayor parte de los animales cercanos a nosotros, de los mamíferos, es bastante bueno. Pero hay animales que lo tienen mejor. Por supuesto, para concluir, quería dar las gracias especialmente al señor de Incógnito. Y también a Clara Díez Valls, a Raquel García Delgado, a Cael Dras y a Drey. Muchas gracias por colaborar con la divulgación científica. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.